Bueno, y tenemos unos datitos como para el que quiera arriesgar y darse una vueltita. Exactamente, como para tener cuál es la relevancia de esta Feria de la 31. Son 200 puestos y unos 50 manteros. Abre cuatro veces por semana, los miércoles, los viernes, el sábado y el domingo. Los visitantes son 10.000 cada vez que abre. Y la facturación es de 100.000 pesos por día. Y la facturación es de 100.000 pesos por día.